Bueno, como pueden ver este lagarto que le vamos a utilizar, le vamos a poner un nombre, vamos a abrir el teléfono para que las personas digan cómo quieren que se llame el lagarto de ahora y tenemos aquí una, sería una maceta, ¿verdad? Esto elaborado con llantas, ¿verdad? Así que vamos a platicar con nuestro amigo Cristian Boris García, él es el actual presidente de Retire, que es una asociación, ¿verdad? Exactamente. Que se ha organizado precisamente para enseñarles a las personas cómo pueden reciclar en este caso las llantas, mi estimado Cristian, ¿cómo estás? Gracias Edwin, muy amable, gracias por recibirnos aquí en esta, su casa y bueno, hoy venimos, retires un poco lo que ya Edwin dijo, somos la asociación de importadores y distribuidores de llantas nuevas y usadas en El Salvador y hoy venimos a promocionar nuestro cuarto gran llantatón, este 9 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía, vamos a estar en el parque central de Antiguo Cuscatlán, gracias a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán por permitirnos este espacio para poder recolectar, eso es lo que hacemos en el llantatón, recolectar llante en desuso para que no amanezca en quebradas, para que no sea quemada, nosotros sabemos qué hacer con ellas. Y para que no sea un recipiente para que se pueda propagar el zancudo, usted sabe que dentro de la campaña de Ministro de Salud se menciona las llantas famosas abandonadas, obviamente sirven de reservorio para el agua después que queda la lluvia y se pueda la larva desarrollar. Y precisamente ese retire, resulta que la llanta en sí no es contaminante, el problema es que no estamos educados en cómo nosotros vamos a desechar la llanta cuando ella termina su uso. Ahora, los que están interesados, viendo esta imagen de esa maceta que me parece a mí, su elaboración muy bien hecha en cuanto al diseño y todo lo demás, cómo pueden abocarse a la asociación o en un momento determinado ser parte de ella para poder aprender e incluso esas personas pueden incluso hasta conversar esto, ¿no? Exacto, de hecho es lo que en todo el año hacemos, nosotros tenemos un taller permanente en el cual las personas interesadas pueden comunicarse con nosotros vía Facebook o por teléfono, 2235-2321 el teléfono y en Facebook nos buscan cómo retire con un guión medio el salvador. Mira, viendo las imágenes del lagarto que estamos viendo en este momento de la trompa, de la boca del animal, está bien hecho realmente, los dientes, la lengua, los ojos, la forma de la cabeza, ahí vemos parte del cuerpo, las patas, ¿verdad? Exacto. Incluso tiene su, ¿cómo se llama? Su garrita, ¿verdad? Si ven, si ustedes son detallistas y miren ahí al final de la pata y estas veo que son llantas de moto, si no me equivoco. Exactamente, las patas son llantas. ¿Verdad? Hay varios tipos de llantas. Exactamente y eso es lo que les enseñamos en nuestros talleres, qué tipo de llantas van a utilizar, para qué tipo de forma, si para una maceta hacemos por ejemplo unos caballos que sirven de columpio para los niños, que es un tipo de llanta especial, ¿verdad? Las macetas para un jarrón, por ejemplo, que hacemos jarrones, es otro tipo de llanta que es, por ejemplo, utilizamos la de los carritos ATV de 4x4, de las cuadrimotos. Todas las llantas de todos los vehículos. De todos podemos sacar una forma diferente. Hasta en llantas de bicicleta también. Exactamente, de hecho, la panza del lagarto estuvo, ¿verdad? Podemos verla, la levantamos, ayúdeme, la levanta a la cristian para que la gente pueda, porque es cierto, solo lo estamos viendo de frente, pero no. Exacto. Aquí mismo lo vamos a poner así de ladito, ¿le parece? Vale, la parte de aquí. Esta parte, esta parte. Aquí la tengo yo. Estuvo, todo esto estuvo de llanta, ¿verdad? Entonces, nosotros les enseñamos a utilizar en nuestros talleres, de hecho, la lengua es igualmente tubo. Del tubo, ¿y adentro qué tiene? Hueco esto, sí, ¿verdad? Es hueco, exactamente. ¿Y que le da la forma, la misma llanta? La misma llanta. No tiene alguna base, digamos, ¿vamos a bajarlo? No, es la misma llanta donde se amarra, eso es lo que le da la forma. Ok. Entonces... Bueno, y después se pinta, ¿verdad? Exactamente, eso es parte del proceso también que hacemos, ¿verdad? Cuando los capacitamos. Mira, es claro, las capacitaciones, quería hablar de eso porque al final muchas personas pueden decir, bueno, yo puedo ver una fuente de ingresos aquí, ¿verdad? Para poder comercializarlo y poder, con la creatividad de cada quien. Usted me imagina que dentro de estos cursos enseñan lo básico, pero ya cada quien, ¿verdad? Porque mucha persona puede, bueno, si es un lagarto voy a ser un rinoceronte, voy a ser un perro, qué sé yo, cualquier otra cosa, no solo animales. De hecho, por nuestros talleres han pasado gente muy avanzada hoy día. Muy creativa. Y muy creativa. Y con mucha calidad en lo que hacen. Yo por ahí he visto un elefante, una de las llanteras famosas aquí de Santa Tecla. Un rinoceronte, no sé qué, un elefante. Un rinoceronte y un elefante hemos hecho también. Entonces, parte de nuestros asociados lo tienen ellos en una tienda. Ahora, ¿estos cursos tienen un costo para las personas que ingresen a recibirlos? Realmente no. A recibirlos. Hay un costo simbólico, porque como estos cursos son por sábados consecutivos para terminar el primer curso, entonces cada sábado se les pide más bien por el curso. Por los cuatro sábados se les pide un cobro. Sí, un mes de 10 dólares. Ah, bueno. Entonces, para cubrir se les da un refrigerio, pues porque pasan de 8 a 12 de la mañana, entonces hay que darle un refrigerio y se les pide nada más para eso. Cristian, muchísimas gracias. El Facebook de ustedes es re... Guión medio, Tire El Salvador. Ok, ¿y el número telefónico? Es 2235-2321. Ahí está, para que usted pueda obtener la información y sea parte de los cursos y pueda ser un emprendedor y poder su negocio con relación a este tipo de... Exacto. Y colabora. Y recuerden, por favor, este sábado los esperamos en el Parque Central de Antiguo Cuscatlán. Ahí vamos a estar en una fiesta, porque hay bandas de guerra. Va a estar alegre. Ahí va a estar alegre. Comida, va a haber de todo. Lo importante es que nos lleve su desecho de llanta y nosotros, por cortesía de la alcaldía, les vamos a dar vida, porque les vamos a regalar un árbol, les vamos a regalar una planta. Excelente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Suerte en la actividad. Gracias, Edwin. Y éxitos a todas las personas que están con este concepto de poder colaborar y ser comerciantes de este caso, de los desechos de llantas que ahora se vuelven adornos. Seguimos con más de El Salvador.